Con el fin de disminuir el delito y sancionar con mayor severidad a quienes conscientemente posean un vehículo de procedencia ilícita, trafique o vendan en partes o todo del mismo, el diputado Alejandro Arcos Catalán propuso reformar el artículo 165 bis del Código Penal del Estado de Guerrero y de esta manera aumentar la pena a cumplir.